Qué placer recibir este dominicano que puso en alto nuestro nombre, siendo el primero en llegar a la cima del monte Everest. A partir de ahí entonces, él tiene su fundación para el medio ambiente y nos viene a invitar a ser parte de una actividad importante que debemos apoyar. Estoy hablando de Iván Gómez. Bienvenido a ustedes y nosotros. Gracias, gracias. Un placer estar aquí en la ciudad corazón. No puedo, antes de hablar de la fundación y de la actividad que tienen, dejar de preguntarte sobre esa experiencia que es única, inolvidable e irrepetible. Porque me imagino que aunque vuelvas otras veces, la primera es la que marca la pauta. Definitivamente no creo que vuelva ya porque poner a mi familia, a mis hijos a pasar por todo ese sufrimiento sería un acto egoísta. Es difícil, Iván. Sí, es difícil. Son expediciones muy largas. Fueron dos meses, casi prácticamente incomunicados, un año de entrenamiento, mucho sacrificio. Te desconecta totalmente de tu vida. Pones todo en riesgo, inclusive tu integridad física. Sí, porque mucha gente no ha podido lograrlo. Se queda en el camino. Son muchas las historias lamentables que tenemos en ese sentido. Y que tú lo lograras, pues para nosotros los dominicanos, sin dudas, también es un orgullo. Porque habla de esa tenacidad que pusiste para hacerlo. Los dominicanos sí podemos. Siempre, siempre está demostrado. Y tú eres uno de ellos. Y qué bueno. Entonces, a raíz de eso, Iván, nace tu fundación. Hablemos de ella desde el medio. Sí. Lleva el nombre de nuestra empresa. En el año 2010, antes de iniciar la expedición, quise tener un marco legal para poder aportar a ese legado que Papá Dios nos ha dejado, que son nuestros recursos naturales, áreas protegidas, parques, el medio ambiente en sentido general. Porque es el futuro, es la subsistencia de nuestros hijos. Y es lo que debemos preservar. Entonces, la fundación trabaja básicamente para eso. Y desde ese entonces, hemos venido trabajando, desarrollando proyectos muy enfocados en eso. En la preservación, conservación y protección de esos recursos. Hemos trabajado mucho en el Parque Nacional Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez, el Pico Duarte. Ahí fue que nació mi sueño del Everest. Esa es como mi patio, mi área de juego. Entonces, lo llevo mucho en el corazón. Y casi todas las acciones las hemos enfocado. Ahí también Valle Nuevo, otras áreas como los Haitises, el Parque Submarino La Caleta. Y donde quiera que podamos incidir, tratamos de aportar ese granito de arena. Y bueno, cuando Ramón Mella, de Loto Car, nos presentó este proyecto, nos dijo, tengo un sorteo ecosostenible. Y dije, ¿cómo así? Bueno, estamos rifando un vehículo eléctrico, cero emisiones y totalmente amigable con el medio ambiente. Y yo, bueno, cuenta con nosotros. Magnífico. Porque va de la mano con lo que hacemos. Y cómo conseguir los boletos entonces para ser parte y apoyar tanto la fundación desde el medio y poder entonces también aportar al medio ambiente con un vehículo eléctrico que muchísima gente en este tiempo ya está invirtiendo en ello. Por la capacidad que, como tú muy bien mencionabas, debemos adoptar todos de cuidar lo que tenemos, nuestro medio. Claro. Y ya es una realidad. Los vehículos eléctricos llegaron para quedarse. Y nuestro país tiene una gran ya flotilla de vehículos. Estamos sobrepasando los miles de vehículos. Bueno, en mi casa yo tengo un vehículo eléctrico. Y creo que es la tendencia porque debemos reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente, que son los que están provocando el calentamiento global, el cambio climático y todos los efectos que eso provoca. Lamentablemente nosotros estamos entre los 10, 12 países en el mundo que más efectos vamos a tener y más vamos a sufrir por cuestión del cambio climático. Entonces, deberíamos estar incidiendo un poquito más en evitar eso. Y la movilidad eléctrica sostenible son de las cosas que más nos ayudan. Entonces, bueno, este vehículo, por ejemplo, es un Tesla modelo 2021. Una autonomía de 350 kilómetros, totalmente cero emisiones. Los recargas como si conectas el cargador en tu casa. Ya tenemos en el país una red de cargadores eléctricos de Evergo en todo el país. O sea, llegas a cualquier lado, te conectas en 45 minutos, cargas tu vehículo y definitivamente es algo que debemos apoyar. Entonces, a través de la página de Coupons Aid RD o de Loto Car RD, compras tu boleto, vale 2 mil pesos, solamente son 4 mil boletos. Y además también vas a tener los cupones de descuento que tienen ellos. O sea, con los 2 mil pesos tienes tu boleto electrónico, pero también tienes más de 5 mil pesos en cupones de descuento. Por eso se le llama el Ecopack. O sea, que definitivamente es algo ganar, ganar. ¿Cuándo será el sorteo? Ahora, el 30 de diciembre. ¡Guau! Pero eso es ya. Usted tiene que entrar ahora mismo entonces a... Coupons Aid o Loto Car RD. Está en Instagram y está en la página web también. Coupons Aid RD o Loto Car RD. Lo compran digital y si vas a Santo Domingo, en Bellavista Mall se está exhibiendo el carro. Esta es una de las tantas rifas que han realizado esas personas de Loto Car, totalmente confiables y nosotros nos involucramos porque creemos en ellos y ellos están haciendo una excelente labor. Excelente. Y yo creo que la gente también va a apoyarlo totalmente y todos esos boletos van a ser vendidos con la ayuda de todos ustedes que nos ven. Gracias, Iván, por compartir un poquito de tu experiencia con nosotros y la invitación a que seamos parte desde el medio también. A ustedes por la invitación. Continuamos con más del programa. No se muevan.